Música Situación complicada por la que atraviesa Ayamonte con motivo de la tercera ola de la pandemia. ¿Qué valoración hace el Partido Popular de la situación actual? Es un momento, como hemos dicho muchas veces, de remar todo en la misma dirección. Es una frase hecha, pero yo creo que en pocas ocasiones viene más al caso que en esta. Es el momento de dejar la política con minúsculas, la fotografía, la medalla, entre comillas, etc., al lado. Y intentar, pues, como digo, remar todo en la misma dirección, apoyarnos unos a otros. Y nosotros hemos estado, como Grupo Popular en Ayamonte, en el ámbito de Ayamonte, hemos estado siempre, desde el principio, nos hemos mostrado dispuestos a colaborar. De hecho, planteamos una moción en el ayuntamiento, que fue aprobada, en la que planteamos la creación de una comisión en la que estuviéramos todos los grupos políticos integrados a través de esa comisión. En esa comisión se canalizase toda la información, todas las iniciativas, las propuestas que hubiera, tanto de técnico como de los propios grupos, para que tuviéramos una, llamémoslo así, un foro en el que toda la información COVID fluyera rápidamente. Y esa comisión se aprobó y todavía no se ha puesto en marcha. ¿Cuál cree usted que es el motivo por el que se le ha excluido de este grupo de trabajo? Pues no lo sabemos. Realmente vemos muchos brindis al sol, muchas llamadas grandilocuentes a la colaboración, a la, como yo digo, a remar todos juntos por parte de la alcaldesa de Ayamonte. Pero eso solo queda en palabras y en redes sociales y en fotografías en redes sociales y en declaraciones en radio, televisión, etc. No pasa de ahí, porque si realmente después nosotros nos enteramos de las iniciativas, de las pocas y en ocasiones incluso no acertadas, iniciativas que se están poniendo en marcha por parte del Ayuntamiento de Ayamonte para afrontar esta situación, pues nos enteramos por las redes sociales, evidentemente, a la oposición si no se la tiene en cuenta para este tipo de cuestiones. Somos un actor político más fundamental, la oposición lo es, cuando éramos gobierno sí teníamos muy en cuenta a la oposición, creíamos que era nuestra obligación, porque todos representamos, en el lado que nos corresponde y que nos han colocado los ciudadanos, todos los representamos a ellos, a los ciudadanos, y evidentemente pues a nosotros no se nos hace ningún desprecio, ni muchísimo menos, se lo hacen a todos los miles de ciudadanos que representamos la opción del Partido Popular del Ayuntamiento de Ayamonte. Usted habla de medidas no acertadas, ¿de cuáles se tratan? La primera medida no acertada es precisamente esta que estamos comentando, porque la información en este tipo de circunstancias es un requisito previo a cualquier otra medida que se tome. Si la información fluye, si hay una transparencia total y hay una comunicación con los partidos de la oposición, y a su vez esa transparencia se traslada a los ciudadanos como tal, pues evidentemente es la primera medida fundamental que en un contexto como el que estamos viviendo es la principal que debe tomarse. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en materia de seguridad, lo he repetido muchas veces, hay una Junta Local de Seguridad que no se convoca, yo creo que toda la legislatura no se ha convocado ni una vez, hubo una iniciativa que nosotros hemos aplaudido porque nos pareció muy positiva el diseño que se hizo en su momento. Una actividad, nosotros lo que se hace bien lo alabamos, y lo que se hace mal, pues lógicamente también lo ponemos sobre la mesa. No somos fanáticos, ni que nos reconozcamos, ni que vayamos contra el gobierno simplemente porque sea el gobierno. Cuando se hace algo bien se reconoce. Bueno, pues hubo una actividad en Navidades que nos pareció acertada, muy bien planificada, muy bien diseñada, pero evidentemente desde el punto de vista de la seguridad pues no se tuvieron las previsiones lógicas que deberían haberse tenido, no se tomaron medidas, hubo unas aglomeraciones de gente, de personas que accedieron incluso a otras localidades, muchísimas. Cuenta el propio ayuntamiento que nos visitaron en Ayamonte aproximadamente casi 30.000 personas. Señor Mayo, hace unos días hemos asistido a un nuevo cribado masivo al que estaba llamada un torno a 800 personas, de las que solamente han acudido un 55%. ¿Cree que falta compromiso individual? ¿A qué se debe esta baja participación? Bueno, la verdad que la cifra ha resultado sorprendente, ¿no? Cuando realmente desde la sociedad se reclama tanto este tipo de actuaciones, de cribado que ha hecho la Junta de Andalucía, enviando, desplazando hasta Ayamonte una unidad móvil, pues las cifras han sido sorprendentes, porque se ha barajado entre un 52 y un 55% de personas que asistieron para someterse a esas pruebas, ¿no? Quiero pensar que, bueno, que ha sido por algún tipo de falta de información o no sé por qué. Lo que sí tengo claro es que, como decía antes, son las administraciones son las que tienen que dar ese primer ejemplo y, evidentemente, si, como decía, la actuación del Ayuntamiento de Ayamonte, que el equipo de gobierno en muchas ocasiones, no ha sido precisamente ejemplar, por ejemplo, por el tema en el que estamos hablando, ¿no?, de la transparencia, tal, pues, bueno, pues también eso, a la hora de decirle a los ciudadanos que sean también responsables, pues lo dificulta. Hay bastante preocupación también en el sistema educativo. Desde el propio Ayuntamiento de Ayamonte se ha apoyado el cierre de la actividad escolar. ¿Crees que es necesaria esta medida? No lo creo yo ni lo debe creer nadie. Aquí nos apuntamos siempre a la primera foto que sale de confrontación entre una administración y otra. Y lo he dicho 20.000 veces. Es un momento, realmente, para dejar al lado la política con minúsculas y dedicarse a la política con mayúsculas. La política con mayúsculas es la que hace cosas y la que hace cosas buenas para la gente. Esa es la política con mayúsculas. Las decisiones sobre los cierres de centro, no centro, de la naturaleza que sea, en este caso que me estás comentando, los educativos, no corresponde a ninguna decisión que deba tomar, afortunadamente, ningún político sentado en un despacho que no tenga ni idea de epidemiología. La está tomando un comité, y así nos lo han asegurado desde la Consejería, desde la Delegación de Sanidad, porque lo hemos preguntado, también con esa preocupación, lógicamente, haciéndonos eco de esa preocupación de los padres, y los criterios son estrictos y exclusivamente epidemiológicos. Lo que no puede hacer ningún político de ninguna administración, ni autonómica, ni local, ni provincial, lo que no debería hacer es saltarse ese criterio, que siempre será un criterio con mucho mejor fundamento que cualquiera de los que podemos tener nosotros. Todos estamos preocupados. Es muy complicado pedirle a la gente calma en un momento en el que realmente hay una inquietud, y estamos hablando de los hijos, de nuestros hijos, ¿no? Pues todavía más, pero esas recomendaciones vienen dictadas por un comité de expertos y no podemos sustituirlas por cada una de las opiniones que tengamos individualmente, cada una de las personas, independientemente del lugar que ocupemos, la responsabilidad que tengamos, no podemos sustituirlas por esas opiniones. José María Mayo, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ayamonte, gracias por haber estado aquí en Frente a Frente. Muchas gracias a vosotros.